Ah, 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 ah Óyeme, si tú quieres vente conmigo Celebramos al amanecer, tú y yo Ella me da calor, te arreglo tu dolor No tengas temor, te doy mi amor Como una flor, ellas, como una flor Vamos y cruzando manos, llegamos al mar Bajando en mi coche y con el viento todo dar En el sol de California, si yo soy de California Ella me dio su corazón, yo tengo la custodia Copas arriba, con manos arriba Mira, esta chica es muy conocida Toma su copa, siempre se la pina Ella es muy linda, ella es muy linda Pero mira esas curvas, no tiene competencia Las mata con las tumbas, no espera la paciencia Óyeme, si tú quieres vente conmigo Celebramos al amanecer, tú y yo Ella me da calor, te arreglo tu dolor No tengas temor, te doy mi amor Como una flor, ella es como una flor Dime que tú quieres, tú sabes yo lo tengo No me digas que no, yo sé que tienes tiempo Vamos, vete baby, te llevo a pasear Le digo a la gente, eres pa' mi nomás Yo no tengo miedo, decir que soy tu hombre Si tu amor lo tengo, te quiero hasta la noche Yo no tengo miedo, decir que soy tu hombre Si tu amor lo tengo, te quiero hasta la noche Óyeme, si tú quieres vente conmigo Celebramos al amanecer, tú y yo Ella me da calor, te arreglo tu dolor No tengas temor, te doy mi amor Como una flor, ella es como una flor 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 Gracias por ver el video.